A Faga nos vamos a Pozo del Molle, está Analia Kalfulaf, a quien le damos los muy buenos días. Muy buenos días Andrea, muy buenos días a toda nuestra audiencia también, a Matías, a los chicos que vuelven hoy, a Pato, a Juan Pablo Lucero, bueno, que vuelve déjenos bailar esta tarde. Vuelve déjenos bailar, qué lindo, ¿viste? Muy bien. Una buena noticia cómo se sigue produciendo, ¿viste? Que todos nos vamos acostumbrando a trabajar a la distancia para que esto no se detenga y nos sigamos cuidando. Así es, y la tecnología nos ayuda, así que está bueno, bueno, muy bien. La tecnología es nuestra aliada en este momento. Así es. Bueno, mira, en realidad yo tengo novedades de La Playosa, si querés vamos por ahí. Y estuve en contacto telefónico con la intendente de La Playosa, Gabriela Nicolino, porque, bueno, ya nos enteramos de que una buena noticia se quiere para La Playosa, ¿viste? Que el doctor Julián López, que es el director del Hospital García Montaño, con quien nos vamos a estar contactando para mañana tener una entrevista con él, que estuvo justamente informando a través de Mil Cezales, que ella, bueno, tiene el radio Amante allí en La Playosa, que se le ha otorgado el alto hospitalario a una de las pacientes con COVID-19 de La Playosa. Por supuesto que ella termine el tratamiento en su hogar, termine el tratamiento, digamos, hospitalario, pero en el hogar, porque por eso el seguimiento lo hace el personal del hospital García Montaño. Ella sigue siendo monitoreada por el doctor y por el personal del hospital, por el doctor Julián López y por el personal del hospital, mientras haga, se llama alta hospitalaria, o sea, creo que se llama así, o sea, van a su casa, pero así continúa el tratamiento. Obviamente continúan en cuarentena, ¿verdad? Continúan en cuarentena. ¿Se trata de la señora mayor de 70 años o de la señora mayor de 40? No, no, la señora, no, 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 la señora que ya estaba más complicada, sigue estando internada al igual que su esposo, o sea, el matrimonio mayor, digamos, están los dos en Villa María, todavía internados en la clínica. La señora es la de mayor cantidad de complicaciones porque ella ya era una paciente oncológica, la primera que, el primer caso del coronavirus que saltó, por el cual se activó el protocolo en la playosa, es una señora que ya era paciente oncológica, y que en este momento se encuentra con asistencia mecánica respiratoria, ¿viste? Con respirador. Bien. El esposo de esta señora se encuentra también internado en Villa María todavía, y el matrimonio más joven, que sería la hija y el esposo, son los que están de alta. De los cuatro que fueron hospitalizados en Villa María con un positivo de coronavirus. Bien, bueno, sí, primero fue el esposo, también entre 40 y 50 años, y ahora la señora. Bien, de alta, pero en domiciliaria, digamos. En domiciliaria, exactamente. Y en la atención hospitalaria en domicilio. Bien. Así sigue esta situación, bueno, que cuando volvió y se publicó la noticia de que ayer volvió esta paciente, la comunidad respondió con mucha alegría, ¿no? Y esperanza de que hay gente que se va recuperando y ya va volviendo para terminar el tratamiento en su casa. Sí, veía un videíto en Facebook, ¿viste? De un paciente de Río Cuarto que se recuperó también, y lo mismo, se recuperó del hospitalario y va a su casa, y bueno, salía caminando el señor de la habitación, y lo aplaudían la gente de salud, ¿vos sabés? Mira qué bien. Sí, eso, o sea, es como para darle también ánimos, y lo filmaban y lo ponen como para, bueno, que se vea también que en el caso de enfermarse de coronavirus, o sea, tenés muchas posibilidades de superar la enfermedad. Muchas posibilidades, de, claro, de recuperarse, que esto es bueno saberlo, o sea, hay que cuidarse y que tratar de enfermarte, pero si te enfermas no es que te vas a morir porque tenías coronavirus, o sea, hay muchas posibilidades de recuperarse y de volver a casa a terminar el tratamiento, inclusive, que es lo que estamos viendo en estos casos. Bueno, entonces, estos pacientes que son de La Playosa, que estuvieron internados en Villa María, dos de los cuatro ya volvieron a La Playosa y están ahora en su casa, pero tienen un seguimiento desde el Hospital García Montaño de La Playosa. Exactamente, esa es la situación. Hablamos también de los seis brasileños que tuvieron que cumplir cuarentena en el hotel aquí en La Playosa, porque, bueno, ellos, en realidad lo que les pasó fue lo siguiente, era un grupo de seis personas de estas aventureras que viajan en moto, como ocurre en todos lados, ¿viste? Y ellos, en realidad, antes de que pasara todo esto, ellos salieron de Brasil, se dirigían a Chile, llegaron a Chile, y ya Chile descuertó la cuarentena y los dejó entrar. Ah, no pudieron entrar a Chile. No pudieron entrar a Chile, decidieron volverse a su casa, a Brasil. Sí. Pero, claro, al llegar a La Playosa y ser detectados allí, que venían viajando y no... Esto le hicieron, obviamente... En uno de los controles de tránsito. En uno de los controles de tránsito, los detectan y les hacen... No tenían la documentación porque ellos, en realidad, volvían a su casa, no tenían ningún permiso. Entonces, bueno, les generaron las condiciones allí para que pudieran cumplir una cuarentena. Transcurridos los 15 días en La Playosa, el Hospital García Montaño les hizo un certificado donde explicaban que ellos habían cumplido la cuarentena, ninguno había presentado síntomas, sin embargo, cumplieron la cuarentena en La Playosa y, bueno, con esta documentación pudieron regresar a su hogar. No sé si habrán pasado todos los controles después. Esperemos que sí. Esperemos que sí que se han podido regresar en moto a su Brasil natal. Claro, y después también tienen que ir a Brasil y tienen que ir hasta donde viven ellos, que no es tan fácil. Claro, exactamente. Ellos tenían que llegar hasta su casa con, bueno, con esta documentación que les proporcionaron en La Playosa. O sea, escuchan, Eliela, entonces esa gente de Brasil ya terminó la cuarentena. Ya terminó la cuarentena. ¿Y el otro grupo, el resto de los integrantes del grupo de que viajaron a España? Bueno, en realidad todavía siguen en cuarentena. Siguen. Yo no sé si es porque tienen casos, probablemente se lo va a explicar bien el doctor. Hay gente que ha viajado y ha cumplido la cuarentena, viste, en otros lugares conocemos de gente que ha hecho ya cumplir los 15 días, no presenté ningún síntoma y, bueno, ya puedo salir como cualquiera. O sea, una cuarentena es relativa, poder salir al supermercado, al tener automático, mucho más que eso. Lo que pasa es que, claro, estas personas a su vez, bueno, volvieron, empezaron con la cuarentena. Cuando se despierta la enfermedad, que tienen los síntomas y que da positivo, ahí ya empiezan otras cuarentenas más, porque ellos habrán seguido en contacto con esta gente. Han seguido en contacto, entonces no se cumplirá, claro, vos tuvo síntomas a una persona y vos estás con esta persona. Ahí empieza otra cuarentena más, claro. Tenés que seguir. Exactamente. Sí, sí. Bien. Hasta que, bueno, las liberen de la cuarentena. Bueno, bueno, por un lado, buenas noticias, entonces, para la playos y toda la región. Exactamente, porque desde ya estábamos todos atentos a estos casos. Nosotros empezamos con esto, decía la Intendenta, ya sabíamos y preparamos todo. Calcular que tenían todo tan preparado que se activó el protocolo de los primeros lugares, o sea, escuchamos que esto ocurría, ¿no?, en nuestra región. Bueno, entonces ellos tenían ya todo preparado, la ropa, la limpieza de la ambulancia con cloro y lavandina, bueno, todo lo que hay que hacer, el equipamiento que cubre completamente el cuerpo y el rostro del personal médico que interviene, bueno, la protección también al paciente para asistirlo y a su vez para que no contagie en este trayecto y desde el día cuando ingresa a la clínica o al hospital donde está lavado, bueno, todo esto se organizó en la playosa, se organizó y, bueno, y siguió participando en todas estas instancias de coordinación y capacitación que se da desde los centros médicos que se han montado para la emergencia. Sí, 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 ellos, nosotros lo reiteramos a esto, ya lo hemos informado desde el momento mismo que ellos ya sabían que tenían este grupo tan grande que estaba en Europa, por ejemplo, desde, ya tenían comunicaciones organizando cómo iba a ser la llegada de la delegación a la localidad cuando esta gente estaba hasta en España, o sea, para que sea todo de la mejor manera posible y yo creo que eso ha permitido que se contenga la enfermedad en este grupo de gente que está en cuarentena. Exactamente, exactamente, o sea, es todo organizado para contener a este grupo de gente y para contener también a toda la población, ¿no? También, sí, que han tenido momentos de preocupación enorme, bueno, que por eso están trabajando conjuntamente, bueno, tanto sea la parte de defensa civil, mucho trabajo de la intendenta, mucho trabajo del director del hospital y los medios de comunicación, nosotros colaborando y Emilce, que está trabajando también, bueno, desde su radio, pero está trabajando como ayudándolos a la comunicación, que me parece que hay que destacarle, ¿no? El trabajo que está haciendo también ella. Analia, sí, la intendenta te comentaba que también como acontece en otros lados, por ejemplo, acá en Las Varillas yo me estaba viendo, hablaba con la secretaria de Gobierno y lo escuchaba al intendente en el mensaje, se va a utilizar, ¿viste?, como para un lugar así de una internación, el Gran Hotel Las Varillas. Veía en el, analice el centro de jubilados, en Alicia vi que el centro de jubilados también, estaban poniendo camas, lo vi por el Facebook. Y en la playosa... En la playosa, la sociedad italiana, la playosa, la sociedad italiana, que estará preparada también con camas para, bueno, prever cuando se venga el pico de la enfermedad, tener a dónde asistir a todas las personas que estén presentando síntomas, ¿verdad? Esa es la idea, es que todas las personas que estén con síntomas y que den positivo, bueno, puedan tener un lugar para ser atendidas. Entonces, según los números que dan los epidemiólogos, la cantidad de camas que hay no alcanzan en ninguna de estas localidades. Por eso están montando lugares preparados con camas para poder asistir a todos, para que todos tengan un lugar a donde ser atendidos. Ese es un poco porque ellos analizan los porcentajes de la población que ya tienen todo estudiado, los porcentajes de la población que se va a infectar, los porcentajes que van a requerir internación. Eso lo tienen en base a experiencias anteriores que tampoco son una certeza. ¿Cómo? No son una certeza, lo tienen en la experiencia ya de Europa, digamos. No son una certeza, sino que es una preparación que se está haciendo. Sí, por las dudas lo hacen. Por las dudas. Y ojalá que esas camas no sean utilizadas. Ojalá que no tengan que ser utilizadas. Bien, por eso. Pero bueno, en caso de necesitar, como ha pasado en otros países, que tengamos la previsión de las camas. Sí, ellos ya están haciendo, previendo un panorama hasta el peor de los panoramas, lo están previendo, en una palabra. Claro. Sí, pero eso no significa que pueda llegar. Nosotros todavía tenemos muy poca, digamos, en la Argentina en sí, los contagios de transmisión comunitaria. Hay, a día de hoy, 54 muertos, 1.668 infectados en el país, ¿no? Para que hagamos un cálculo. Y el 44% de estos casos están relacionados con viajes al exterior. Hay ya más de un 10%, el resto, bueno, son por contacto directo con estas personas, un 34%. Y hay más de un 10% ya de transmisión comunitaria en Argentina. Por eso hay que cuidarse, ¿viste? Por eso el aislamiento social y la salida muy paulatina de la cuarentena, de solamente algunas actividades, porque justamente de la transmisión comunitaria es la que pone en riesgo el bloqueo, otra gente se contagia. En contagio mayor, claro. Sí, sí. Hay pocas ciudades que tienen transmisión comunitaria. Hay muy pocas. Hay pocas ciudades. La mortalidad en Argentina en este momento es de un 3.3%. Esos son los índices que ha publicado el Ministerio de Salud de la Nación. Así que, bueno, fíjate que aumenta la brecha entre hombres y mujeres. El 72% está conformado por varones. Hoy, ¿no? Viste que hace poco venía menos la diferencia de los fallecidos, ¿no? Los fallecidos, el 72% son varones. Así que, bueno. Sí, no saben por qué. Porque yo los escuchaba, sí, están especulando, bueno. Pero no saben bien qué puede llegar a ser. No, no, no. ¿Por qué se dan estos nuevos? La verdad es que no, no, no se sabe, no se sabe en realidad. Es nuevo. Hay todo tan nuevo, hay todo tan nuevo que a veces surgen esperanzas, ¿viste? Que se dice, van a probar o estamos todos esperando la vacuna, como decíamos ayer. Estamos esperando la vacuna que salga de Estados Unidos, que salga de Israel, que salga de donde sea, ¿no? Argentina con vacunas ya existentes que pueden llegar a dar resultados, ¿viste? Que decían, creo que es la que se usa para la hepatitis, que puede llegar a funcionar también por el tipo de virus, en la similitud. O sea, bueno, hay algunas... Estamos todos esperando. Estamos todos esperando. Eso es la gran esperanza. En la vacuna Brasil estaba también con algunas pruebas. Bueno, todos, todos los científicos. La comunidad científica internacional buscándole una salida a esta pandemia, ¿no? A través de la vacuna. Creo que esa sería la gran solución. Por ahora, la vacuna es quédate en casa, así nos dicen, ¿no? Sí, pero el quédate en casa que cada vez es menos, Anelía, porque... Cada vez es menos, porque, claro, cada vez hay más problema con la actividad, con la propista, ¿viste? Ese es el problema, o sea... Claro, hay un quédate en casa que, bueno, sí... Hay un quédate en casa que se fue levantando por actividades que fueron volviendo, sí. Lo que pasa es que si te pagan el sueldo, una cosa es el quédate en casa. Pero si no tenés sueldo, no tenés el otro paga, no... Si te cortan todos los ingresos. Sí, no es tan fácil, ¿eh? Cada vez conocemos más casos de gente que dice, necesito salir a trabajar para comer. Y de instituciones que tienen que ponerse en movimiento. Está comunicando la cooperativa Edison de la Spiur, que también comienza sus actividades, comenzó sus actividades administrativas de, creo que es de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. También están abiertas las oficinas administrativas de la cooperativa de electricidad Edison de Saturno y de María de la Spiur. Aquí nos informaron, viste ayer, que abre el lunes próximo. Sí. La cooperativa de luz y fuerza. Sí, yo creo que es una de las únicas que está quedando sin abrir ahí en Pozo del Molle. Creo que la playa de luz me parece que también, pero... Hoy sí repartió las facturas de luz, que no tuve el gusto de verla todavía. Porque sé que ha llegado a mi casa, pero no estoy tan interesada en verla rápidamente. Bueno, Analia, ponele... Ponle onda. Ponle onda también, Analia. Ponle onda. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con los servicios y con las mismas municipalidades y, en general, muy poca gente paga con estos sistemas de online? Online, sí. Y sí, primero que no hay costumbre de pagar eso. No hay costumbre. Acá se traje la boleta en papel casa por casa en la cooperativa. Y papelo a eso. Claro. Viste como nos explicó el presidente de la cooperativa de luz y fuerza de Pozo del Molle, Luis Bertone, que nos dijo, y tomamos el... No pudimos salir a hacer la medición. Tomamos lo del mes pasado y el que gastó menos se le devolverá a él, el que gastó más se le cobrará. Ahora, haremos la diferencia cuando todo está solucionado. Mientras tanto, mandamos la facturación cada por cada. Y sí. La gente está acostumbrada, sí. Y hasta que no ponga la caja, nos va a cobrar. Esto va a ser bastante así porque, bueno, cuesta muchísimo. Por ese motivo, las instituciones y también las cuestiones de servicios mutuales, y, bueno, están volviendo también a funcionar porque, de lo contrario, no van a poder recaudar. Y, bueno, ahí viene otro inconveniente que no es menor, ¿viste? Claro. En este momento están estudiando cómo se va a ir saliendo, ¿viste? De la cuarentena. Apertura dice que será gradual y segmentada. Está descartado un levantamiento total del aislamiento. Se decidirá según la zona geográfica la rama de la actividad, la edad y, sobre todo, el uso del transporte. Que, de paso, decimos que ahorita ya decretó un paro para el 13 de abril. Sí, hay un paro, ¿viste? Para el 13. En el caso de que, bueno, de que levanten, porque, sí, porque el transporte es el lugar más complicado, que también, a su vez, no más allá del paro, porque es la cuestión salarial que no le están pagando. Ah. Porque dice que no les pagan la totalidad de los sueldos. No les han pagado. Eso es, esa es la principal. Ah, por eso es el paro. Estamos mirando. Sí. Sí. Dice que yo, yo también lo voy a decir rápidamente, pero dice que ellos reclaman salarios y no les han liquidado todos los sueldos. Ese es el problema. ¿Y las empresas dirán que no tienen para pagar? Sí, claro, exactamente. ¿Y si? Ese es el punto, ¿viste? Claro. La media de esfuerzo se iniciará a la medianoche del 13 de abril, hay que acordarse, ¿viste? Porque la gente que quiera ir a tomar colectivo para ir a trabajar tiene que saber que no va a haber colectivo el día lunes y será por tiempo indeterminado. No se sabe eso. El motivo es que las empresas realizaron pagos parciales o no pagaron los sueldos de marzo. Bueno, bueno, pero escuchá, Nelía, esto falta todavía para el lunes. No, están presionando para que les paguen. Si les pagan el mes de marzo, entonces ahí, bueno, levantarían el paro o llegan a un acuerdo. Por el momento está decretado el paro, ¿eh? Sí, o... Pero ya está declarado, mejor dicho, está declarado, ellos ya declararon el paro. O interviene el Ministerio de Trabajo con la conciliación. La conciliación obligatoria, sí. También. Aparte, un servicio esencial, no sé si se puede hacer un paro. Sí, pero es la primera vez que un servicio esencial hace un paro, hombre, el transporte. No, pero en el medio de una pandemia. Sí. Bueno, ellos dicen que no han cobrado marzo o que les han pagado una parte. Bueno, entonces, ya dijeron el 13 de abril que volvería a la actividad, como decíamos en forma paulatina. Dice que el Poder Ejecutivo Nacional está trabajando en una serie de pautas para la nueva etapa de la cuarentena. Ayer hubo una reunión en la Casa Rosada, en la que participaron el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Transporte Mario Meoni, el de producción Matías Culfas, la viceministra de Salud Carla Bisotti, y la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca. Allí se empezaron a evaluar propuestas, principalmente las que formularon la CGT y la UIA. En principio hay un criterio que tiene que ver con zonas, es decir, las modificaciones de la cuarentena en los lugares donde no circula el virus, o sea, fuera de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Ushuaia. Habrá medidas para las zonas donde el virus no circula y medidas muy distintas para las zonas en las que circula. Ah, eso me parece muy interesante. Sí. Eso es el planteo nuevo que es lo que se viene. Aparte, hay un tema que yo lo escuchaba atentamente, lo que dijo el presidente. Él está muy preocupado con, y me parece muy bien, con el tema del transporte, viste, que el transporte es un lugar... Claro, es lo que viene también. Bien. Viste cómo es el transporte en las grandes ciudades. El virus, y sí, la gente toda esta radio, montonada. Exactamente, y aparte, viste, va a venir el frío y, bueno, con todas las condiciones, van a venir las enfermedades propias ahora, viste, qué sé yo, uno tose en este momento y todos te miran, pero... Sí, la gente también hace refría. Bueno, pero nos refriamos del otro refrío, o sea, no de este coronavirus malo. No necesariamente de corrair. Sí, claro. Bueno, imagínate, en una situación así, estás un poquito resfriado, entonces en un colectivo te bajan. Todos estornudando en un colectivo. Te bajan, te bajan en cualquier lado. Bueno, escuchá, y a lo que yo estaba viendo en relación a esto es, claro, qué lindo que es vivir así como vivimos nosotros en estos pueblitos, en las ciudades chiquitas, porque no tenemos todos esos problemas. Es otra la realidad. Eso está en realidad. Y sí. Sí, también hay gente que viaja a trabajar en transporte público, ¿eh? Y el transporte público viaja siempre, hay tramos donde viaja la gente parada, bueno, cada vez se no se podía más, viste, ya cuando... Bueno, pero son menos, o sea, dentro de todo... Sí, son menos. Son menos, si esa persona... ...con los colectivos del INE. Bueno, pero si esa persona tiene que no viajar o, bueno, algo, son menos la mayoría. Claro. ¿Qué tenemos, Lele? ¿Bicicleta, auto, moto? Sí, sí, el que trabaja en su lugar. También se maneja la idea de turnos, o sea, de escalonar los trabajos para que no haya una hora pico en el transporte, decíamos recién que, bueno, pasen las ciudades, ¿no? Bueno, está claro que todas las cosas no podrán terminar a las 18 o a las 19 de produciendo aglomeraciones de subtes, porque hay que manejar turnos, ¿viste? Claro. Pero lo que pasa con los colectivos, con los subtes, bueno, hay que tratar de manejar turnos, que es lo que experimentaron ahora, viste, para que eso no pase. Se baraja, claro, con turnos, se baraja también la posibilidad de alternar las salidas de acuerdo al número de documentos, como se hizo en algún momento con las patentes de los automóviles. Y, por supuesto, está claro que no habrá aflojamiento de la cuarentena para los mayores de 60, 65, zona etaria de riesgo, y también que no se reiniciarán las clases en el inmediato. Eso es lo que ya está confirmado. La salida de la cuarentena implica que las personas naciones de 60, 65, no salen de su casa, que, o sea, que no se reintegran a los trabajos, que las clases no van a comenzar, y que, bueno, se está pensando en cómo regular esto de los turnos, de los trabajadores programáticos, cómo manejar el transporte. Bien. Las clases presenciales. Vamos a aclarar, porque las clases están a full. No, se reinician las clases presenciales. La gente sigue trabajando en las aulas virtuales o en la virtualidad. Sí, como cuando viene haciéndose. Así, que hay mucho trabajo. Y sí, hay mucho trabajo. Bien. Hay mucho trabajo de parte de los docentes, de los directivos, de los estudiantes, de los padres, que ahora les toca desde la cuarentena estar acompañando a los hijos con la tarea. Muchísimos padres están planteando estas situaciones. Sí. Que muchas veces tienen... Sí, sí, hay realmente un cambio y un cambio en el que todos están aportando lo suyo. Eso es una modalidad nueva. Esto de dar clases a distancia, para nosotros, para enseñar, los que son docentes, para los chicos, para aprender, para los padres, para acompañar. Es todo distinto. Todo distinto. Y el Maru se está haciendo. Sí, y es mucha actividad la que se está brindando. Vos sabés, Analia, que en relación a esto, quizás la noticia de anoche, que toma gran difusión hoy, es también que Córdoba emitirá un título de cancelación de deudas. La provincia de Córdoba. Ah. Permitirá aliviar la caída de la recaudación, que afecta a las finanzas públicas. Podrá ser usado por sus beneficiarios para cancelar deudas tributarias y no tributarias. Tendrá un impacto positivo en el sistema económico cordobés. Esto dice el gobierno, ¿no? La provincia de Córdoba lanzará un título, un bono, para la cancelación de deudas con contratistas y proveedores del sector público provincial, que podrá ser usado por sus beneficiarios para cancelar deudas tributarias y no tributarias. Además, podrá utilizarse como garantía en bancos, la Secretaría General de Rentas, emplearse para presentar a licitaciones y ser una alternativa de inversión para los cordobeses. Esta herramienta permitirá aliviar la caída de la recaudación, que afecta a las finanzas públicas, y al percibir compensar deudas de la provincia con sus acreencias, tendrá un impacto positivo en el sistema económico cordobés. Esta es toda la parte positiva, ¿no? Que pone el parte de la provincia. El parte de la provincia dice, le vamos a dar un bono para que cancelen las deudas. Básicamente, no hay más plata, se ve, para poner, y entonces, por el tema de la recaudación, y bueno, viene un bono. No sé si con el bono, entonces, si seguirá o no el gobierno de Schiaretti con la idea de recortar los sueldos. Los sueldos. Yo creía que no, que encontró otra salida. Claro, encontró la salida y puso el bono. Bueno, no recorta los sueldos, pero pone un bono. Pero acá no dice nada, no sé, no nos adelanta, él no dice que va a ser para los, para pagar los sueldos, ahí dice que es para los proveedores. Pero, no sé, me parece que va a ser o recorte o bono. Te da la impresión. Claro. Bien. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver, entonces, cómo sigue esto. Hoy hay una reunión, a nivel nacional, ¿no?, del gobierno con la CGT y la UIA. Vamos a ver qué sale de esa reunión. Se va a ir anunciando paulatinamente en esta semana, ¿viste? Bueno, que en realidad nos quedan dos días hábiles después de la Semana Santa, pero la idea es que ya el lunes próximo que empiezan más actividades, que ya esté todo definido, la modalidad de la vuelta a algunas actividades, pero las restricciones continuarán, eso está claro. De mi boca no van a escuchar que se terminó la cuarentena. Puedo hablarles de que la cuarentena entrará en una nueva etapa, es la frase que dijo el Ministro de Salud, Ginés González García, que le pone marco, ¿no?, a esto de no se termina la cuarentena, si se habla de una nueva etapa y de cómo se va a regular esta etapa, estaremos escuchando en estos próximos días. Así también la provincia irá tomando sus definiciones, ¿no? Algunas ya están tomadas, como decías vos, pero Córdoba capital está entre las ciudades en las que va a ser mucho más difícil. Acá en Córdoba es Córdoba capital, Alta Gracia y Río Cuarto. Claro, van a ser los lugares donde la cosa va a ser diferente. Porque tienen transmisión, según lo que siempre nos informan, por conglomerado, que es cuando alguien que vino del exterior contagió a otro. Claro, exactamente. Pero hay casos comunitarios que no están declarados tales como eso, porque no está confirmado, pero hay casos que no saben, acá en Córdoba hay todavía, hay casos que no se sabe cómo se contagiaron. Exactamente, está en la investigación. Sí, eso es lo más grave de todos los casos. Sí, eso es lo más grave, eso es lo más grave. Sí hay un 10% en el país, un 10, creo que 0.7% de transmisión comunitaria. Bueno, Andrea, estas han sido las noticias en este martes ya acerca de la Semana Santa y con más anuncios que se irán sumando para, como dicen, la vuelta a algunas actividades, pero que con la continuación de las restricciones de cuarentena. Así es, bien. Bueno, muchas gracias, Analia. Estamos en contacto. Un saludo, Andrea, para vos y para toda la audiencia. Luego de la columna de Analia Calfulaf nos vamos con Chichi Peralta y amor narcótico.